¿Qué tal fanáticos? Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo Por acá con ustedes una vez más, Jura García En una nueva emisión audiovisual Para el canal, donde vamos a estar comentando Un poquito sobre, bueno, las noticias Más recientes y el Acontecer del día de hoy En cuanto al mundo del boxeo Principalmente vamos a estar hablando Sobre una persona que, bueno Amado por muchos, odiado por muchísimos Más aparentemente, vamos a estar Hablando de Floyd Mayweather Jr. Dos cosas, o mejor dicho Tres cosas bastante importantes Sobre Floyd Mayweather Jr. en la actualidad Lo primero que vamos a hablar es que Mayweather ha confirmado su regreso En pelea de exhibición Para el próximo mes de septiembre En Japón A través de la compañía Promotora Rising Mayweather estará Peleando contra un boxeador Bueno, un luchador de las Artes Marciales Mixtas, MMA Makaru Uruka Makaru Si no mal recuerdo el nombre Uruka Makaru Estará siendo el rival Que Mayweather enfrentará en septiembre Hay que recordar que Mayweather ha comentado Durante mucho tiempo que a pesar de que Ya no es más un boxeador profesional Quiere seguir muy activo en cuanto a Peleas de exhibición Quiere entretener a sus fanáticos Y el mercado asiático es uno Que le ha venido bastante bien a Mayweather Jr. Principalmente para seguir agregando ceros a su cuenta bancaria Y es algo que Floyd está haciendo Lo logrará una vez más en el mes de septiembre Así que bueno Eso es lo que hay confirmado hasta ahora Para el regreso de Mayweather Hay que recordar también además Que en su última exhibición La cual se realizó en Abu Dhabi Mayweather enfrentó a su ex compañero De sparring En el Mayweather Boxing Gym Dan Moore Y fue una exhibición bastante competitiva Muy positiva Tuvo gran aceptación en Abu Dhabi E inclusive Para los estadounidenses Gustó bastante la pelea Si bien no hubo un ganador oficial en la misma Pero Mayweather estuvo a punto de noquear a Dan Moore Lo envió a la luna inclusive en una ocasión Y hay que decirlo La campana final Salvó a Moore de un nocaut Que es la única forma de que haya un ganador En un duelo de exhibición Pero bueno Eso es lo que tenemos hasta ahora Por información Sobre información de Mayweather Jr. Regresando al ring La otra noticia que también Tiene que ver con Floyd Mayweather Jr. Es que precisamente En esta conferencia de prensa Donde anunció su regreso para el mes de septiembre Se le preguntó sobre Jerbonta Davis Jerbonta Tank Davis El actual campeón regular de la AMB De las 135 libras El peso ligero Se le preguntó sobre Sobre Jerbonta Davis Recuerden que Jerbonta Davis Ya finalizó su contrato Con Mayweather Promotions Compañía De la que es dueño Floyd Mayweather Y se le preguntó Si seguiría Jerbonta trabajando con Floyd Con Mayweather Promotions O si por el contrario Jerbonta tenía Digamos El camino libre Para Para continuar su carrera Sea como agente libre O firmando con otra compañía promotora Mayweather fue muy político Con su respuesta Fue bastante político Con su respuesta Dijo que ama A Jerbonta Davis Que lo ama con todo su corazón Que siempre será parte Del equipo Es decir De Mayweather Promotions Y que es una unión Para toda la vida Sin embargo Hay Han habido sitios Medios de comunicación Que están dando Ya por hecho Que Jerbonta Davis Va A A extender su contrato Con Mayweather Promotions Y no es así La respuesta De Mayweather De Floyd Fue una muy política Y se refirió más O lo que hizo Hacer saber más Como una metáfora Hablando que Jerbonta siempre va a ser Parte de Mayweather Promotions Pero Yo creo que más que tú Enfocándose al The Money Team Al The Money Team Porque Jerbonta creció allí Y alcanzó El reconocimiento público Siendo parte de este equipo De trabajo Y es más eso A lo que se refiere Floyd Así que todavía no Jerbonta Davis No decide su futuro Si continuar con Mayweather Promotions O si por el contrario Seguir trabajando Como agente libre En lo que resta De su carrera O firmar Con otra promotora Y ya Lo último Sería Mencionarles Que bueno Floyd también En esta misma conferencia De prensa Y respondiendo A distintos medios De comunicación Decidió enviar Un mensaje Bien directo Y bastante fuerte Quizás hasta ácido Inclusive Pero muy al estilo De Mayweather Donde estuvo Hablándole Y criticó A más no poder A los medios De comunicación Y detractores Que dicen Que Floyd Nunca enfrentó A los mejores Bocceadores Ni muchísimo menos En su mejor momento Floyd respondió A esto diciendo Que básicamente Le enfrentó Al Canelo Álvarez Cuando tenía La edad De Devin Haney Recuerden que Haney Es el actual Campeón Indiscutible De peso ligero Que cuando enfrentó De la olla Ambos estaban En sus treinta y tantos Años Y que ha pasado Su mejor momento Que inclusive Él era mucho mayor Él era mayor Un poco mayor Que Manny Pacquiao Cuando ambos Se enfrentaron Y bueno Floyd dice Que eso es un argumento Que siempre ha utilizado La gente Y los medios de comunicación En su contra Porque simplemente Básicamente Le tienen envidia Y no saben de boxeo Simplemente no saben de boxeo Queda de parte Del fanático Ver qué hace O qué no hace O cómo se siente Con esa respuesta Floyd Mayweather Jr. Pero es la realidad Hoy en día En cuanto a A lo que ha comentado Floyd Mayweather Jr. Así que bueno Eso es todo Eso es todo Lo que tenemos Por el día de hoy Fanáticos Muchísimas gracias Por ser parte De la comunidad De Frases de Boxeo Con ustedes Jura García Por favor Suscríbanse A nuestro canal De YouTube Como Frases de Boxeo Denle like al video Compartan este contenido Sigan comentando Aquí en la caja De comentarios Lo que piensan Sobre estas noticias Que tienen todas Que ver Sobre Floyd Mayweather Jr. Y síganos también En nuestras redes sociales Como Frases de Boxeo Será algo Muy positivo Para nosotros Estamos en Facebook En Pinterest Y también en Instagram Así que bueno Hasta una próxima entrega Fanáticos Un fuerte abrazo Para todos Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!